Gracias Fabián, gracias a todos los movimientos que han organizado tantas celebraciones y tantos festivales. Gracias a la Universidad por dar este espacio. Desde que llegamos a Costa Rica todo ha sido fiesta y comer deliciosa comida. Hemos comido guanábana, guayaba, caimito, tacaco, cayote, barley, y la lista sigue. Desde que llegamos hemos comido guanábana, guayaba, caimito, tacaco, cayote, pejiballe, y la lista es mucho más larga. Y ayer, cuando fuimos a visitar a las mujeres, también vimos los monoculturas, monoplataciones y los desiertos verdes de piña. En esta tierra, esas monoculturas son una declaración de guerra. Y no solamente una declaración de guerra en términos de los venenos que usan para los cultivos. Tengo la oportunidad con los otros de visitar la casa de Claudia, que es una agricultora orgánica y agroecologista, y hace todo para proteger la tierra y la biodiversidad. Pero tiene que esperar a la entrega de agua, porque su agua ha sido fuente, con las agroquímicas de las plantaciones de pinacos. Fuimos a visitar a Claudia, que hace todo ella sola, siembra todo, pero ella tiene que esperar a que le traigan el agua, porque su agua está envenenada con agroquímicos y otros venenos. Y alrededor de las plantaciones de banana, vimos estos grandes billboards diciendo, no cambie, que la droga será secundaria. Y en las sembradillas de banana pudimos ver estos rótulos que decían, no caminen por aquí, porque se va a rociar con veneno. Y el efecto de todas estas sustancias es tan impresionante que incluso tienen que cubrir los racimos de banana con plástico, aún en la planta. Los agroquímicos destruyen la biodiversidad, destruyen la agua, destruyen la capacidad de ecología, ecosistemas y naturaleza de realizar sus funciones, de mantener las pestas en balance, de pollinar, de limpiar la agua. Los agroquímicos dañan la diversidad, haciendo que ellos no tengan su capacidad de tener una biodiversidad grande, de sembrados, de plantaciones, de limpiar el agua, de polinizar sus plantas. Y a pesar de toda la riqueza de las frutas y la diversidad que Costa Rica tiene, la industria de pineapples ahora quiere cultivar bananas genéticamente modificadas. Hay tantas frutas en otras frutas. Y a pesar de toda la riqueza que tiene Costa Rica y de la piña, ahora quieren sembrar bananas de color rosado. A pesar de que hay muchas otras frutas que tienen ya este color de por sí. Y tenemos una campaña que empezamos en India porque hay una intenta de genéticamente ingenierar la banana para crecer hierro cuando produce todo lo demás pero hierro. ahora quieren que además produzca hierro. El hierro en nuestras comidas es 7,000 veces más que cualquier cosa que van a lograr después de 15 años de investigación y despeñar todo el dinero público de las instituciones públicas. El hierro que nosotros obtenemos de nuestra comida es 7,000 veces más de todo lo que se ha obtenido después de estos montón de años de investigación. Agroecología nos da mucho más, incluyendo más inteligencia, con muy menos insumos. La agroecología nos da muchísimo más que eso, incluso más inteligencia, con mucho menos insumos. Una de las grandes cuestiones que la Seed Freedom Campaign, globalmente, tiene que abordar es la intenta de hacerlo local, sin un grado en un grado genéticamente ingeniero. Y alrededor de 300 millones de niños se van a dejar. Gracias. Algo que ha hecho la agricultura es tener libres, los productos libres, aunque ahora quieren hacer un arroz dorado que va a producir la muerte de 300,000 niños. De nuevo, incluso después de que se han gastado mucho dinero y tienen 80 patentes en el grado, es 3,000% menos eficiente. Hay tantas otras bebidas que podemos producir. Y son miles de personas menos eficiente que la agroecología biointensiva. La agroecología, que puede intensificar no solo la vitamina A, pero todo lo que necesitamos para los cuerpos saludables. Y nos da un gusto en eso. Luego de ocho patentes, hay un 300% menos efectividad en la producción de estos productos. Y hay miles más en los productos naturales. Mientras que con esta biointensidad lo que se va a producir es algo totalmente dañino. Hemos tenido la experiencia del algodón transgénico en India introducido por Monsanto. Monsanto ha violado cada ley de la tierra y tendrán que seguir denunciándolos en los tribunales. Dicen que el hecho de que el 95% de la semilla de algodón en India es ahora de Monsanto es porque los agricultores lo選en. El hecho de que no hay nada más de Monsanto es que no hay nada más de la semilla de algodón en India. El hecho es que lo único que hay en el mercado es la semilla de Monsanto. No hay ninguna otra alternativa. Hay una parte de la India, la central de la India, donde el algodón se domesticó hace siglos. Esta región se llama Vidharma en Maharaja. Esta región se llama Vidharma. Es también la tierra donde Gandhi se estableció para apoyar el movimiento de la libertad en India al trabajar el algodón. En los 80s y 90s, cuando me visité Vidharma, el algodón se creó como un ecosistema agroecosistema. El algodón, las milagres, las pulgas, las olas, las chiles, la diversidad de las plantas en el campo. En los años, en décadas de los 80 y 90, cuando yo visité esta región, había plantaciones de muchas cosas, de algodón, de mijo, de otros diferentes cultivos que le daban una gran biodiversidad a esta región. Ningún agricultor estaba endeudado ni hambriento. Y luego, Monsanto vino y empezó a cerrar a las empresas indianas en las licencias de licencia, para que no puedan vender cualquier otro grado, excepto el grado de GMO, que se llama grado de B.T. Y luego vino Monsanto y hizo que las empresas tuvieran que firmar contratos y la única semilla de algodón que pudieran vender fuera este algodón transgénico. Porque de nuestros casos en la Corte Suprema, no fueron permitidos vender los transgénicos hasta el año 2002, pero han empezado a comprar las empresas indianas y a empujar los híbridos que tienen que comprar cada año. Luego de 2002, ya ellos lograron que solamente el algodón de Monsanto, la semilla de algodón de Monsanto, es la que se pueda comprar, y esto va a aumentar año con año. Cuando hay que comprar semillas todos los años, por supuesto que se van a endeudar. Con esta semilla transgénica, el costo de la semilla aumentó ocho mil por ciento. Y la semilla no es confiable, a veces hay que sembrar dos o tres veces en una sola temporada de siembra. Así que en el 2001, con los híbridos, los suicidios eran 52. En el 2002, cuando ya se empezó a vender este tipo de semilla de algodón, saltó a ciento cuatro. Y mientras el área continuó aumentando, la cantidad de suicidios continuó aumentando, saltó a 1,148 en 2006, 1,248 en 2008. Y conforme fue aumentando, la proliferación de esta semilla pasó en el 2006 a 1,148 suicidios, en el 2008 a 1,248. Estos suicidios están relacionados a las semillas, por las deudas y por los pesticidas. El argumento es que, si se introducen el pesticida en la planta, a través de la ingeniería genética, no necesitarás pesticidas. La idea es que, si se introduce el pesticida genéticamente dentro de la semilla, no se van a necesitar pesticidas. Los transgénicos deben producir sus propios pesticidas en cada célula todo el tiempo. Se supone que los transgénicos van a ser capaces de producir su propio pesticida en sus células todo el tiempo. Pero, porque la naturaleza es inteligente y la agroecología nos enseñó eso, y la monocultura asumió que la naturaleza es estática, no se van a probar. El más que se ponen pesticidas y el más que se producen transgénicos, el más que los pesticidas crean y el más que los pesticidas deben ser usados. Y la gente que deciden por los monocultivos creen que la naturaleza es estática, mientras más pesticidas se introducen, más pestes y más plagas empiezan a crecer. En 2004, cuando había 0.2 millones de hectáreas de B.T. cotton, los pesticidas que usaban en esta área eran de 92.000 millones de hectáreas. En el año 2004-2005, el área de siembra de algodón era de 0.200 hectáreas, y en ese momento el precio de los pesticidas era de más de 9.000 rupias. En el año 2011-2012, cuando eran 4 millones de hectáreas, se subió a 185 millones de hectáreas. En el año 2011-2012, que había 4.000 o hubo 4.000 hectáreas sembradas de este algodón B.T., el costo pasó a 18.000 billones o 18.000 billones de rupias en total. En pesticidas, perdón. Entonces, los transgénicos son muy parte del mercado de pesticidas, del ciclo de poesía. Entonces, los transgénicos son una gran parte del negocio de los pesticidas. En Costa Rica, los pesticidas han robado a hermanas como a Claudia de su agua. En Costa Rica, los pesticidas le han robado a hermanas como a Claudia de su agua. En India, le han robado a más de 280.000 agricultores su tierra. Y cada agricultor que comete suicidio es una viuda sin tierra. Y por eso es por eso el movimiento de libertad de poesía, NABDANYA, NABDANYA, que significa el nuevo regalo de biodiversidad, el nuevo regalo de liberación de poesía. Y por eso el movimiento de poesía, el nuevo regalo de la biodiversidad, es algo que lucha por las semillas libres, por las semillas naturales. Y estamos precisamente, esto se inició en el centro de este lugar donde se cometían todos estos suicidios. Nos llamamos Fibers of Freedom. Hoy es una decisión clara en todo el mundo para toda la humanidad, entre la guerra y la paz. entre las monoculturas y la diversidad. entre las monoculturas y la biodiversidad. entre las transgénicas y la agroecología. entre los transgénicos y la agroagricultura. entre los desastres verdes verdes, usando poesía, entre las monoculturas y otras tierras llenas de biodiversidad. entre grandes desiertos verdes de monocultivo y otras tierras llenas de biodiversidad. Que ambos, la agricultura industrial y la transgénica, se basan en una mentalidad de guerra, pensamiento de guerra y tecnologías de guerra, que lo podemos ver inclusive en las herramientas que ellos usan. Pesticides y herbicides, si miras a sus nombres, todos ellos son nombres de todo. Squadron, Avenged, Spectre, Roundup. Si ustedes se fijan en los nombres de los pesticidas y los herbicidas, todos tienen nombres de guerra. Spectre, Roundup. Bueno, los nombres de Avenged. Squadron, como Squadron. Y, bueno, todos son con este tipo de nombres. Y ingeniería genética, lo llamo más en el nivel genético, porque la forma en que se introducen los genes de poesía, es usando una arma de género que dispara a una género. Esa es literalmente la tecnología. O sea, una arma de género o un cáncer que se llama agrobatía. Y la forma en que se hacen estas semillas transgénicas, incluso la forma en que se hacen es violenta, porque se usa como una pistola para introducir este gen, que es el que va a convertir estas semillas en transgénicas. Es una guerra contra la tierra, y la biodiversidad, y los agricultores. Es una guerra contra la tierra, contra la diversidad, contra los agricultores. Porque este edificio solo puede venir con una estructura totalitaria de evitar a los agricultores de salvar sus semillas. Por eso empecé el movimiento de la libertad en 1987, para celebrar la diversidad de nuestra semilla, la libertad de la semilla para crecer para la semilla, y la libertad de propagar buena semilla. Por eso inicié este movimiento de las semillas libres en 1996, para permitirle a las semillas que crezcan con libertad, y que produzcan sus propias semillas. Una de las mujeres que visitamos ayer, nos dijo que a ella le han dicho que las gallinas que andan libremente, las gallinas de pastoreo son peligrosas, y que le han dicho que tiene que deshacerse de ellas. En todo el mundo se están aprobando leyes sobre la seguridad alimentaria. Las gallinas de pastoreo y las gallinas de pastoreo y centralizada, y basada en uniformidad. Y segundo, porque es tan bella, tiene valles, tiene montañas, como ella quiera crecer. Yo le llamo la uniformidad la militarización de la mente. Si no estás uniformado, si no comportas según mis órdenes, usted va a ser castigado. La libertad es la diversidad de cada especie, para evolucionar en su libertad, en la distintiva. La libertad es la libertad de todo organismo de crecer libremente, con sus propias características. Costa Rica es oficialmente una tierra de paz, sin ejército. Creo que la selección de vosotros es un test, si Costa Rica será una tierra de paz, en la manera en que su tierra se usa, en la manera en que su comida se produce, o si la guerra será llevada a Costa Rica a través de la puerta de atrás, a través de los agroquímicos y transgénicos. Creo que estas elecciones que ustedes están enfrentando ahora, van a ser una prueba, para ver si ustedes van a seguir siendo una tierra de paz, o van a introducir la guerra por la puerta de atrás, con los problemas de alimentación y de siembra de cultivos. Hay otra guerra que ni los pesticidas, ni los herbicidas, ni los transgénicos pueden difundir. Y esa es la guerra contra la democracia. En todos los países en los que Monsanto ha crecido muy fuerte, no puede funcionar la democracia. Porque ellos son los que diseñan las leyes o las escriben. Tienen muchísima influencia en los parlamentos. Ustedes tienen una gran oportunidad por la generosidad de la naturaleza aquí en Costa Rica. Por la visión de sus líderes en el pasado de hacer de Costa Rica una tierra de paz. Por la visión de todos sus mandatarios en el pasado de hacer de Costa Rica una tierra de paz. Usen toda su inteligencia, todo lo que ustedes tienen, su paz, para defender y hacer crecer la paz. Gracias. 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 Gracias.